Buenas, voy a hacer el video de los cánceres que hayan pasado un fin de año bonito y hará un comienzo de año excelente con todas, que cumplan todas sus metas. Le manda la madrina Ostrún también felicidades para ustedes, pero ya está trabajando ahora y me dice que te dé muchas felicidades y años prósperos para ustedes, con mucha salud principalmente. Ahora vamos a empezar con el cáncer. Vamos a ver, en este año 2022 viene el cáncer. ¿Cómo viene? ¿Viene bien? ¿Viene con éxito? ¿Viene con viaje? ¿Viene con qué? El cáncer. Vamos a ver. Bueno, corazón, aquí dice como que te tienes que perdonar algo que hiciste tú misma o tú mismo. Dice acá que tengas, que tienes optimismo o que tengas optimismo para cualquier cosa que tú vayas a hacer, ya sea un trabajo, lo que tú quieras. Entonces, sea optimista para que todo te salga bien, porque si vas negativa, con toda la confianza del mundo. Aquí viene un amor, aquí viene un amor muy bonito para ti, si es que no lo tienes ya, pero necesitas protección. Aquí sale que necesitas protección para todo lo que te están haciendo. Pero dice también que viene mucha felicidad para ti. Eres una persona que hace, la gente que te ayuda, tú la agradeces muchísimo y también estás cambiando emocionalmente tu rostro, ¿no? Ahora estás serio o seria y de aquí un ratito estás riéndote y aquí un ratito viene alguien a conversar contigo y no hay quien te haga reír y estás así. Tienes un cambio total en lo que es la imagen, la expresión. Dice que no te preocupes, no te preocupes que tú vas a conseguir lo que tú quieres. Tienes la puerta ancha para ti, abierta para ti, porque vas a dar unos primeros pasos. Cuando ya tú des unos primeros pasos, ya por ahí para allá, es porque si fuera un niño, ¿no? El niño cuando está aprendiendo a caminar, que da unos pasitos, tú lo sueltas para ver si ya sale ya caminando. Puedes caerte, pero te puedes levantar. También dice que o vas a ganar, te van a subir el sueldo, porque aquí veo posiblemente te suban de estatus también. También hay muchas personas que te envidian, ¿oíste? Te envidian mucho porque los cánceres son personas que, de ir a y desenvolvimiento, y vaya, que se la buscan rápido el dinero, trabajadores, ¿me entiendes? Y acá sale que viene, acá sale también que tienes que acondicionar tu vida, tú, donde tú estás, para que te sientas más contenta, más contento, ¿me entiendes? Y tú sientes que has perdido el poder, ¿no? Has perdido el poder de lo que es, eh, dice también que, eh, que estás haciendo algo y posiblemente te encuentres, eh, eh, en un viaje. Aquí, aquí viene un viaje, pero en este viaje vas, vas a, vas a tener tú muchas cosas buenas, ¿oíste? En este viaje vas a tener, eh, vas a ir bendecida o bendecido, ahí vas a encontrar muchos cambios en tu vida en ese viaje. Dice, como que ya estás conforme, sea hembro o varón, no te conformes con poca cosa, siempre confómate con un poquito más. Dice acá que tienes un amor oculto y que ese amor está como poniéndote triste, ¿no? Pero, eh, ahora tú, ahora tú no quieres dar más tu corazón a más nadie. Ahora tú, eh, el corazón tuyo lo tienes ahí, pero no va a ser más de nadie. Pero es que el problema es que tú te enamoras y te enamoras y ya, el corazón no te pide permiso, ¿me entiendes? Aquí tú vas a dar unos primeros pasos de algo y que vas a tener miedo también de algo. Y dice acá que viene una oportunidad para ti. Una no, va a venir oportunidades. Todo está, todo está, todo está en que tú hagas las cosas que debes hacer. Vas a empezar algo. Sí. Dice que tienes que autovalorarte, tienes que darte tú tu valor, tu valor que tú, eh, mereces. También sale que te va a llegar una persona muy buena para ti, quiero decirte. Te va a llegar una persona, eh, de confianza. También sale que puede ser que, que coja tu vida un equilibrio. Porque, eh, tu vida está ahora mismo desequilibrada, ¿no? Está desequilibrada muy poco. Necesita mucho más. También dice que vas a tener que decidir en algo, en algo que tú quieres. Y ya está como por rendida o rendido. Vaya, vas a, vas a dar por, por perdido. Eso. Que tú quieres. Pero tienes que soltar. Tienes que soltar, eh, lo que es todo aquello que te hace daño. Tú vas a salir adelante, quieran o no quieran, ¿no? Tú vas a poder hacer, salir adelante. Lo que aquí sale como un tema inconcluso, ¿no? Que tú, ese tema quiere como concluirlo, ¿no? Es posible que caigas embarazada y entres en abundancia. Viene éxito para ti. Pero aquí te, a ti te domina algo. Te tienen dominado el ego tuyo. ¿Por qué? Porque hay veces tú haces cosas malas. Y tú no eres así. Pero hay veces te sale eso, ¿no? Te sale eso malo. Y puedes hacer algo malo en ese momento. También estás sacando personas de tu vida. Dice acá que tienes un velo negro por encima. Y posiblemente ese velo negro no te haga ver lo que tienes que ver. Y hay veces tú ni sientes ni padeces. Estás como que no te interesa nada. Dice que va a haber señales que tu ser te van a dar para que tú sigas, ¿no? Señales. Tienes tu amor propio herido posible. Pero tú quisieras tener, ser libre. Ser libre en el sentido de que, porque puedes ser libre en lo que es en una casa. Puedes ser libre en lo que es un, cualquier cosa, pero libertad. Tú lo que quieres es eso. Y estás sacando personas de tu vida, poniéndole límites para que no sigas más allá. Eso te va a traer paz, te va a traer tranquilidad y respeto principalmente. Aquí viene como que tienes que relajarte. Y tú vas a pedir perdón de alguien o alguien te va a pedir perdón a ti. A ti no hay quien te detenga. Ya tú vas con ese avance hasta el final, ¿oíste? Y vas a disfrutar. Vas a disfrutar algo. Lo que tienes es que coger tu mando, el mando de tu vida, cogerlo tú. Y pedir ayuda, pero a un profesional, no a cualquiera. También sale que estás sintiendo desapego a alguien. Pero tú vas a coger tu libertad. Aquella persona que está presa. Aquí hay que alguien te va a traicionar o alguien te traicionó. También vienen caras falsas. Vienen personas de falsas apariencias. Mucho cuidado. También dice que hables contigo misma o contigo mismo. Si vas a hacer algo, dice que sí, que lo hagas. Y que se va a saber una verdad. Una verdad que ni tú misma, yo creo, o tú mismo lo sabes. Y te están echando culpas. Culpa de que tú no tienes culpa de nada. ¿Entiendes? También tienes una conexión con alguien, ya sea espiritualmente o amorosamente. Va a venir cambios para tu vida. Oíste, sigue tu intuición. Sigue haciendo cosas nuevas para ti. Porque tú tienes un reto que vas a cumplir. Dice aquí que estás tolerando muchas cosas que tú no tolerabas. Que tú no dejaras que pasaran en tu vida. Pero aquí el tiempo está pasando y el tiempo para ti apremia, quiero decirte. También alguien te está manipulando. Y te va a venir una buena idea sobre de un abandono. Te va a venir una buena idea. Vamos a seguir con los cánceres. A ver qué hay para ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Cáncer, ¿qué más nos va a traer? Vamos a ver. También vamos a averiguar de la salud de cáncer. Cáncer, ¿cómo viene este año? 2022. Dice que tengas cuidado con los robos, ¿oíste? Que guardes bien tu dinero. Que no lo tengas a pensar que vean los demás. Dice que posiblemente te encuentres con una persona que tiene negocio. O que conozcas una mujer o un hombre. Cáncer general. Aquellas viudas, aquellos viudos, llévenle flores a sus muertos. Cáncer, tienes que tener cuidado porque posible te puedas enfermar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete. Posiblemente te enfermes, ¿oíste? Así que de cerca el médico. También puede ser que tengas una reunión y estás esperando algo con ansia. Quieres algo ya. Te estás como instruyendo, te estás como aprendiendo algo. Pero tú te vas a encontrar con una persona que nunca has visto. Y te vas a enamorar de ella posible. Esto de él, sea en brobarón. Dice que la suerte te va a acompañar. Dice que vas a comprar una casa bonita para ti. Vas a hacer un viaje. Y vas a conocer amistades. Pero aquí hay una mujer mayor que es enemiga tuya total. Tú le pides mucho a los de allá arriba. Hay una enemiga y un enemigo. Hay dos. Viene siendo como una pareja. Viene también matrimonio. Vienen sorpresas. Y también vienen reuniones. Viene alegría. Estás como que no quieres zafar de alguien. Estás ahí como sembrada o sembrado en algún amor que hayas tenido. Viene alguien leal para tu vida. Posiblemente tengas una hija hembra. Tú tienes como mucho amor para una persona. Vas a conocer a una persona bastante que tiene dinero. Posiblemente hay personas que reciban cartas, que reciban mensajes y también que sean falsas. Es posible que alguien preso de los cánceres y no haya hecho lo que hizo y le están echando la pulpa. Vamos a seguir con los cánceres. Cáncer en general. Acuérdense de suscribirse, de tocar la campanita y regalarme su like y compartirlo. Para consulta conmigo es el más uno, 956-202-5993. Ahí te van a decir el horario, el día que tú lo adquieres y todo. Vamos a ver lo que es cáncer. En este año que empezó ya, hoy primero, ¿cómo le va a venir? Si vienen viajes, desarrollo, monetario. Bueno, aquí sale alguien que te abraza y todo, quiero decirte. Pero es enemiga o enemigo mortal tuyo. También dice que hay como un desafío. Alguien te está desafiando. Alguien está como... Como insultándote, ¿no? Y sale como que te van a revisar, ya sea en el médico o ya sea en... En un juicio, una residencia o algo así. Posible encuentres la casa que tú quieres y bien bonita. Se te va a realizar, claro que sí. Dice que tienes un aislamiento. Estás como aislada, aislado. Y van a venir visitantes o van a venir llamadas por teléfono que te van a poner bien incómoda. Son gente que viene nada más a torturarte, mija. Lo mismo, sea hembro o varón. Hay dos personas que son dos víboras. Posiblemente estén cerca tuya o de sangre. Dice que están metidos en lo que no le importa. Esas personas son las que te ponen... Lo que te ponen a ti los obstáculos para que tú no puedas avanzar. Para que te sacrifique y ya dejes eso. Dice que la pareja también te hicieron daño para abandonar una pareja. Sí. Y también te pusieron muchos obstáculos. Pero hay oposición a esa pareja. No quieren esa pareja. Hay alguien. Ya han hecho brujería, pero brujería, brujería de la buena, para que sepan. Para que esa pareja no esté junta nunca. Dice que va a venir como una fuente como de salud, una fuente como de dinero, de prosperidad para ti, de ida y de desenvolvimiento. Dice que controles tus impulsos porque tus impulsos te hacen hacer cosas que no deberías hacer. ¿Entiendes? Y te pueden hacer cosas... Hacerte daño tú misma o tú mismo. Viene la economía. La economía sí viene con impulso. Seguramente que sí. Pero también dice que te has puesto como rebelde. Te has puesto como que... Antes tú decías sí, 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 sí. Y ahora dices no, 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 no. ¿Me entiendes? Así es como tiene que ser. Porque hay veces que la gente como que se aprovecha, ¿no? Aquí viene iré y desenvolvimiento para ti. Viene la solución de tus problemas también. Dice que tienes mucha carga en lo que es mentalmente. O trabajo. Veo mentalmente más que otra cosa. Te preocupa algo. También veo máscaras para ti. Alguien, alguien, hay una mujer que está haciendo máscara contigo. O tú le interesas para algo o necesita algo de ti o algo así. Así. Tienes ambición. La persona que no ambicione algo es que no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? Vida, vaya, ¿no? Porque todo el mundo quiere ambicionar un poquito más. Porque si no, si te quedas ahí parado o parada, ¿dónde vas a seguir? ¿Cómo vas a seguir tu, tú, vas a seguir elevándose tu, tú, lo que es tu economía? También te van a confesar algo que te vas a, te vas a quedar impactado o impactada. Vas a tener más responsabilidad en algo. Pero dice acá que tienes la cabeza como una bomba atómica. Bien mal. Vas a tener como una discusión con alguien. Y dice que viene la estabilidad para ti. Y vas a hacer como un negocio. Vas a invertir algo. Y ese negocio lo vas a hacer con toda la pasión del mundo, papacita. Con toda la gana del mundo. Viene una idea muy bonita para ti. Y unos principios excelentes. Pero con el tiempo te va a llegar todo eso. Y con el tiempo también o ahora mismo estás desilusionada, desilusionado de alguien. Lo que no puedes perder es tu confianza, ¿me entiendes? Aquí hay como una boda. Hay compromisos. También vienen negociaciones. Y vas a tener la puerta abierta para lo que tú quieras tener. Ajá. Vas a tener que elegir entre dos, sí, señor. Vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos. También hay personas que te quieren ver caerte. No te quieren como que tú adelantes, ¿no? Y tú te vas a sentir a plenitud, quiero decirte. Te vas a adaptar rápido a algo. Porque aquí hay personas que te manipulan, ¿oíste? Que tú las crees en un altar y son malísimos o malísimas. Te hace falta descansar tu mente. ¿Oíste? Viene algo girando para ti bien bueno. Pero hay obstáculos. Muchos obstáculos para ti. Pero aquí hay obstáculos, pero hay mucha bendición. También que te da los muertos, te da Dios, te da todas las personas, todos los seres, esos espíritus. Y sigue tu instinto. Y hay personas que están compitiendo contigo. Vamos a seguir a ver qué seguimos averiguando de los cáncer. Vamos a hacer más de 50 años los cáncer. que hace, que hace rato no lo... No lo voy a hacer. Vamos a ver. Los cánceres de más de 50 años, ¿cómo vienen? Cáncer de más de 50 años, ¿cómo vienen? Cánceres de más de 50 años. Vamos a ver. Bueno, cánceres, tú vas a tener una nueva vida. Vas a empezar algo nuevo. También dice que vas a cerrar ciclos. Y vas a ser, vas a tener más colaboración con las personas o con tu pareja. También dice que te va a llegar un mensaje que nunca en la vida pensaste que ese mensaje te iba a llegar. Posiblemente es algo que tú quieres, ¿oíste? Y dice que, como que vas a coger a, vas a, quieres tener algo o... Dice que eso no es para ti. Posiblemente sea una casa, un auto o algo así. También hay una persona como que te está diciendo mentira tras mentira, mentira tras mentira. Sí, sí, no te preocupes que ya eso está hablado. Sí, 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 ya yo te lo traigo. Dice acá que ahora... Dice que va, ahora mismo va a venir el pasado y el presente. No, el pasado y tu futuro. Tienes que, tienes que escoger o tu pasado o tu futuro. Eso es, eso es a, a, vaya a tu cabeza. Lo que tú quieras. También dice que, que tienes que rectificar con alguien o perdonar a alguien. Eres una persona muy sabia o muy sabio, ¿oíste? Eres muy inteligente. También dice que, eh... Que eres una persona justa también. Y vas a estar en una encrucijada, corazón. Dice que vienen caos, vienen conflictos para ti. Pero, eso se va a ir. No, no es quedarse ahí para eso, no. Eso se va. Por las cartas que tienes a la un lado. Te estás imaginando cosas, te imaginas cosas muy bonitas. Y hay alguien, una mano, amiga, te va a ayudar. ¿Para qué? Para que encuentres tu paz, tu tranquilidad. Porque aquí hay algo que te está diciendo cosas y ahí, 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 y no cumple nada. También viene, eh... Viene una suerte para ti. Y tú no has visto la cara de verdad. De pasar trabajo. No la has visto todavía. Y ni la vas a ver, porque lo que viene acá no es malo. Y también dice que te vas a arriesgar a hacer algo. Dice, no te rindas. Sigue adelante. También dice que... Que te sientes sola, solo. Como que no tienes familia. Pues vete para la iglesia para que tú veas como vas a tener ahí amistad y gente que te van a querer. También estás pensando mucho. Tú eres una persona muy casera, muy casero. Te gusta estar en tu casa. Y te gusta mucho pedirle a los santos, a los muertos, a los serbios. Pídele. Pídele que ellos te van a oír. Dice que debes de reposar un poco psíquicamente tu cabeza. Porque el hilo de tu destino y te rompieron. ¿Oíste? El hilo de tu destino alguien se metió con una tijera inmensa y lo cortó. Ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso esa persona? Bueno, esa persona hizo eso nada más y nada menos que por dinero. Dice que todo lo que brilla no es oro. ¿Oíste? Así que mira a ver. Te tienes que hacer limpieza ahora, en este comienzo de año. Te hace falta como ese ejercicio yoga que hacen, que se sientan y que se van del mundo. Eso mismo. Aquí hay alguien que te está observando. A ti va a venir bastante cosa buena, quiero decirte. A ti alguien de allá arriba te va a dar lo que tú nunca has tenido. ¿Oíste? Pero aquí vas a verse una verdad. Y vas a estar entre dos. Entre dos personas, entre dos carros, entre dos. Y estás preparada o preparado ya. Dice que eres una persona fiel a lo que es el matrimonio. Pero aquí, aquí se va a decir la verdad de todos los problemas. Vamos a ver qué pasa. Vas a ser feliz, totalmente feliz. Pero es que el problema es que el tiempo apremia. Aquí el reloj sigue andando, ¿me entiendes? Porque tu alma gemela ya está ahí. Es posible que tengas que ir a armar a hacer algún trabajo. Hablar con Yemayá, hacer algún trabajo. Vamos ahora a hacer otra tiradita, rapidito. Vamos a ver. ¡Ah, caramba! Vamos a ver en general, de los cánceres, cómo le va a ir. En este año 2022, el amor. ¿Cómo va a ser? ¡Oh, wow! Bueno, mira. Aquí viene mucha luz, mucha prosperidad. Dice acá que te puedes enfermar. Tienes que cuidarte, ¿oíste? Dice acá que tienes una cantidad de brujería que le parte la vida a esto. ¡Wow! Caballero, las personas cánceres tienen que verse ya con una persona, ¿oíste? Es una amiga mía también que es cáncer. Hay brujería, pero brujería para que te enferme, mi vida. Para que te enferme, ¿qué cosa? Caballero, yo quisiera que ustedes sacaran turno para mi negro, para mi papá. Este acá, que está aquí. Porque veo acá que te han hecho un daño para lo que es que te enfermes. Y que el dinero no pase por ti. Que no tengas simba, como dicen ellos. No tengas iré y desinvolvimiento. También, yo quisiera que si eso, vayan, pasen y sacan una cita a donde sacan la cita acá. Pero no aquí. Sácalas ya directamente. Porque esto acude ya. Esto que salió aquí acude ya con él. Esto es terapia intensiva. No, no, no. Debes de sacar un turno con él, donde mismo sacan aquí a más uno, 956-202-5993. El que pueda que la saque ya. Porque necesita rápidamente verte. Por lo que yo veo acá. ¿Oíste? No, porque te vas a enfermar. Y antes de que te enfermes, hay que hacer esto ya. Bueno. Vienen cierres de ciclo. Viene que tiene sentimientos ocultos. Esa brujería te la están haciendo de noche, en un cementerio de noche. La luna llena. También sale que has sufrido mucho, que tienes mucho sufrimiento. Y también está como que tú te crees que nadie te quiere. Te sientes menos, ¿no? Algo rápido va a venir para tu vida. O tú vas a conquistar a alguien, o alguien te va a conquistar a ti. Dice que ya son las horas de algo que ya lo tienes que hacer. Dice que viene una pareja estable para ti de años. Pero hay cansancio, hay inestabilidad. Viene sorpresa, viene avance. Viene logro. Tú sientes algo que a alguien no le gustó. Tienes muchos sueños e ilusiones. También viene un amor muy bonito para ti. Estás enamorada o enamorado, pero esa persona es del pasado. Y hay un alejamiento entre ustedes. Pero aquí viene un nuevo comienzo. No sé si es con esa misma persona o con otra. Puedes caer embarazada. Dice que hay mucha dominación. No pueden ser dos. No pueden ser dos narizones, ¿me entiendes? Tiene que ser uno. Uno. También dice que como que tú le caes a alguien como el Petirre y esa persona explota. O tú lo haces. Uno de los dos. Bueno, vamos a ver ahora en el amor qué consejo te da. Dice, libérate. Es hora de recuperar el control de tu vida. También dice que esto podría ser el único. Esto podría ser el único. Ya conociste a la pareja romántica. Dice, química. Hay suficiente atracción magnética para tener esa relación. Vamos ahora a ver los números. Los números de la suerte son 52, 38, 50, 9, 28 y 33. Dice que te vistas de morado. Este es tu color de hoy. Oíste, para un avance que tú quieres que llegue de un problema de unos papeles. Pídale a San Lázaro, bendito, a Babalú, ayer, que te adelantes su papel y que todo salga perfecto. Porque con esta brujería que tienen ustedes, lo dudo, pero bueno. Bueno, mi vida, besitos para todos. Que pasen un fin de año, un nuevo año perfecto. Y hasta la semana que viene.